Yapa, mirá lo que te traigo. Es uno de los mejores juegos NFT estilo Pokémon que hay en el mercado. Puedes jugar totalmente gratis, vamos a poder generar dinero sin inversión, vamos a poder llevarnos parte de los 50.000 dólares que hay en juego y además vamos a estar vendiendo los NFTs que consigamos en el mercado desde 10 centavos hasta más de 100 dólares. En este video te explico cómo tenés que jugar paso a paso y además quédate hasta el final porque tengo un sorteo que no te podés perder. Bienvenidos a mi canal Franklis, donde siempre estamos buscando la oportunidad de ganar dinero dentro del mundo cripto. Chicos, dentro de la blockchain y siempre que podemos encontrar un juego que nos pague y que nos dé la oportunidad de ganar dinero mucho mejor, más si es súper divertido como este juegazo. Estamos hablando de la Aurori, un juego que yo ya traje hace un par de meses, les dejo el video por acá arriba, donde se podía acceder únicamente por códigos. Hoy ya está libre, de hecho ya está disponible a través de Epic Game. Estamos hablando de un juego de palabras mayores para lo que es hoy por hoy la PC. Esta versión se juega desde PC, pero hay otras versiones que se juegan a través del navegador. Anteriormente podíamos jugar del navegador, aunque también requiere un poco de recursos de lo que es la compu para poder jugarlo, pero va como loco. Chicos, el juego les voy a explicar muy simple y luego les voy a contar cómo pueden ganar dinero. Hay 50 mil dólares en premios, más los NFTs que se están, van a poder vender en el mercado. Y además al final, como les decía desde un principio, voy a estar anunciando un sorteo de algunos NFT, así que está muy piola. Para poder jugar, chicos, simplemente les voy a contar que este juego tiene dos modos de juego. Tenemos el Seeker of Tank, que es el típico caza de Pokémon. En este caso vamos a estar cazando a los Nestle, que son los bichitos. Es el nombre que le pone este juego a los bichitos que vamos cazando. Ok, en este modo de juego nosotros tenemos que entrar a las distintas mamorras. Vamos a estar ahí navegando a través de esta mamorra y vamos a estar levantando lo que son elementos como cristales que nos van a estar sirviendo luego para poder hacer otras cosas. Ok, y luego también nos vamos a estar encontrando con lo que son los Pokémon o los Nestle, con los cuales vamos a tener que empezar una batalla. Si podemos ganar esa batalla, vamos a poder conseguir, obviamente, recompensas. Tanto en el material del juego, que es el cristal, también vamos a poder conseguir huevos para poder erupcionar y conseguir Nestle o Pokémon. Vamos a decirle Nestle porque es el nombre que lleva. Ok, en este caso estos Nestle pueden ser comunes, o sea que no sirvan para venderse, pero que sirvan para poder utilizarlo, para poder mejorar nuestras tácticas dentro del juego. También podemos conseguir NFTs. Los NFTs se pueden, obviamente, vender en el mercado a muy buen precio. Como también no hace falta ni siquiera erupcionarlos, o sea, no hace falta abrirlos, sino que también podés vender el huevo directamente y aquel que lo compre se arriesga a que pueda salir un NFT de muy buena calidad o de menor calidad. Igual, de todas maneras, en el juego te muestra, ok, qué tipo de NFT puede llegar a salir y por eso tiene un valor dentro del mercado. La verdad que el juego está increíble. Vale mencionar, chicos, que todos estos Nestle que vamos llegamos consiguiendo, así sean comunes o lo que sea, los vamos a poder utilizar en el otro modo de juego que es el táctil. En el táctil es una especie de TFT, en realidad es un Chef Automatic, no me acuerdo el nombre en este caso, pero vamos a poder utilizar estas cartas dentro de este modo de juego para participar de los eventos que hay. Normalmente son torneos, son leaderboards donde nosotros si escalamos a una mejor posición podemos llegarnos a llevar premios en el token. Hablando del token, chicos, el token está más de un dólar, viene muy bien el token, ok, el juego va a estar en solanas, ¿sí? Y ahora les voy a explicar todo lo que tenemos que hacer para empezar a generar ya mismo. Yo le estoy dando desde ayer, lindo y tranquilo, porque el juego me encanta. Y te voy a estar dejando los enlaces de mis comunidades en la descripción para que puedas acceder y estemos un poquito más cerca. Te puedas enterar de lo que voy sacando, de lo que voy jugando, los torneos, los juegos, todo lo que vamos anunciando. Pero en la descripción te voy a dejar un enlace especial a mi comunidad de anuncios, ¿sí? Va a decir acá todos los enlaces del juego en mi comunidad de anuncios de Telegram. Es simple, te metes ahí, obviamente te unís para estar recibiendo todas las noticias de los nuevos juegos, nuevos eventos que vamos metiendo, sorteos y demás. Y además ahí vas a poder copiar todos los enlaces necesarios para jugar. Vamos a volver al juego, chicos. Ahora sí, van a tener que entrar por acá. Yo en este caso tengo mi cuenta ya logueada, pero vos vas a poder crear tu cuenta con lo que es tu correo, con lo que es alguna red social y demás para poder empezar a jugar. Pero lo más importante, para poder recibir recompensas vamos a tener que conectar nuestra wallet. Para eso vamos a necesitar la wallet de Phantom, chicos, esta que tengo por acá. Les voy a dejar obviamente el enlace a la wallet para que ustedes lo puedan descargar. Es igual que la MetaMás, pero en este caso es de la red de Solanas. Les dejo el enlace para que se crean la cuenta. Obviamente guarden la frase semilla, todo lo de siempre en algún lugar para que no pierdan obviamente su wallet y pierdan las recompensas que consigan con esta wallet. Una vez que están conectados, que tienen su wallet, van a poder conectar la wallet y va a quedar así ya disponible la cuenta. Ok, una vez que hacemos esto vamos a ir a Epic Games para poder descargar el juego. Una vez que se descargan el cliente de Epic Games, que ya tienen la cuenta dentro de Epic Games, la mayoría que ya lo tiene instalado. Van a buscar el juego Aurori, les va a salir el Seeker of Taken. Van a poder adquirirlo de manera gratuita, no tienen que pagar absolutamente nada. Y luego lo van a instalar dentro de su computadora. Una vez que lo tenemos lo van a ver así. Una vez que lo ejecutamos nos va a decir que se quiere loguear. Le van a dar clic acá y esto los va a enviar directamente al navegador. Por eso tienen que tener previamente ya creada. Ok, le damos confirmar y ya estamos logueados y vamos a poder entrar al juego sin ningún problema. Una vez dentro del juego chicos, tenemos que saber algunas cositas. Acá tenemos un cristal que nos va a servir para poder erupcionar, por ejemplo, los huevos que consigamos. Queremos abrir un huevo, nos va a pedir 500 de este cristal. ¿Cómo conseguimos este cristal? Jugando. Cada vez que ganamos una pelea con otro Pokémon o Nestle, vamos a conseguir 30. Y dentro de cada mazmorra, cada vez que nos acercamos a unos huevitos que vemos por ahí, vamos a conseguir también material. Ahora les voy a mostrar cómo, pero también tengan en cuenta que esto tiene un precio. Si ustedes quieren comprarlo porque les hace falta lo que sea, tengan en cuenta que por ejemplo, 500 están 0.78 centavos de Aurori. Que son alrededor de casi 78 centavos de dólar. Ok, ok, bueno, en 2700 salen alrededor de 4 dólares. Así que tiene su valor, así que no juegan con eso, no los gasten al cohete porque realmente tienen su valor dentro del juego. Bueno, acá estamos como en un lobby. Vamos a ir directamente acá, a este portal, donde vamos a poder entrar a una mazmorra. Cada vez que entremos, vamos a entrar a distintas mazmorras. Y dentro de esas mazmorras, vamos a tener que estar luchando con Pokémon y también Dragones. Pero ahora les voy a mostrar por qué. Como ven chicos, lo que debemos hacer una vez que entramos a la mazmorra es ir recorriendo un lugar. Uy, ahí tengo un dragón. No voy a luchar con el dragón porque me va a hacer pelota. Pero ven, van recorriendo toda la mazmorra para ir recolectando lo que son justamente estos materiales. Los cristales que nos van a servir para poder abrir los huevos. Acá les voy a mostrar un poquito la lucha. No quiero hacer una pelea, no quiero hacer muy largo el juego. Pero vamos a ver. La mayoría de nuestros, tenemos en este caso algo de 30 segundos para poder elegir nuestras cartas. Y acá tenemos los poderes que podemos lanzar. En este caso le voy a hacer con estos tres que tienen poco valor y me van a sumar más energía para el próximo round. Dependiendo, ojo, el Nestle que nos toque luchar, va a ser más fácil o más difícil. En este caso nos tocó uno de un solo estrella, nivel 1, que no pasa nada. Pero hay demás estrellas que te rompen la cara. Ok, acá hay un botoncito que se llama SWAT. Voy a usarlo en la próxima. Miren, si ya tienen ustedes un Pokémon, un Nestle en su inventario, pueden cambiarlo. Esto está muy bueno porque si ven que su Nestle actual tiene muy poca vida. Acá la van a ver a la vida de tu bicho. Si ves que se está acabando y que podés peligrar la vida. Básicamente lo que podés hacer es utilizar parte de la energía para cambiarlo. En este caso yo tengo este pato. Le voy a decir que lo quiero swapear. Y ahora tengo este. Y este me carga la vida. Obviamente este tiene toda la vida. Vamos a ir con lo mínimo para atacarlo y aguantarnos. Como ven acá tengo la vida del enemigo. Y en este caso si yo con este le debería ganar. Pero sé que este se la banca. Se la banca bastante. Bueno, a ver qué le podemos hacer. Si en el próximo golpe... Bueno, ya lo matamos. Mirá, lo matamos. Fue bastante fácil. Y en este caso vamos a ver las recompensas. Nos aparece la victoria. Y nos va a dar 30 en este cristal. A veces aparece acá un huevito. Que vamos a poder ver luego nuestro inventario. Y lo vamos a poder abrir para conseguir obviamente un NFT. O otro bichito. O otro Nestle. Este común para poder utilizarlo dentro de nuestras batallas. ¿Ok? A medida que sigamos buscando. Buscando acá dentro de la mazmorra. Vamos a llegar al final. Donde nos vamos a encontrar con un portal. Ahí es donde nosotros nos podemos ir. Obviamente si nos vamos. Nos vamos a ir con nuestras recompensas. Ahí está el dragón que me está esperando. No vamos a escapar. Porque no queremos luchar. Porque ¿Qué pasa? Si yo pierdo en alguna de estas peleas con un NFT contra un Nestle. O bien contra un dragón. Todo lo que haya recolectado en esta mazmorra. Se va a ir al tacho. ¿Ok? Por eso no me conviene tampoco hacerme el loco contra el dragón. Porque por ahí me mata. Y capaz que pierdo el huevo que haya encontrado en una batalla. ¿Sí? Acá vamos a volver a pelear. Bueno acá salimos. Vamos por acá. Seguimos recolectando. Y van a ver que acá ya llegamos al portal. ¿Ok? Voy al portal. Tequi. Digo que ya estoy listo para llevarme mis recompensas. Y acá me llevo mi cosecha. A ver ¿Cuánto me llevo? Bueno me llevo 100 materiales. 100 cristales. Que obviamente me sirven para poder abrir lo que son los huevos que vaya consiguiendo. Y demás. Acá hay algunos que se están vendiendo. Van a ver que tenemos uno que vale 2 dólares o 3 dólares. Este vale 12. Este vale 0.11 centavos. Lo están vendiendo. 42. Hay algunos que se venden a más de 100 dólares. ¿Por qué se venden a más de 100 dólares? Voy a mostrarles acá justamente el evento de cual hoy les estaba hablando. Es el evento por el año chino. Va a tener. Va a estar disponible hasta el 26 de febrero. Así que tenemos bastante tiempo. Y la idea es combatir con estos dragones. ¿Se pueden ganar a los dragones? Sí, se pueden ganar a los dragones. Yo obviamente lo que ustedes tienen que tener algunos nestlips extras para poder intercambiarlos dentro de la lucha. Yo jugué dos veces contra un dragón y en uno lo dejé a 25 de vida y al otro en menos de 10. Si hubiera jugado un poquito mejor mis cartas estoy seguro que hubiera ganado. Y cuando ganas te puedes llevar alguno de estos huevos donde se viene bastante picante. Tenemos huevos comunes o estos que son súper exclusivos hasta de 5 estrellas que se están vendiendo más de 100 dólares dentro del mercado. ¿Ok? Sin exclusionar. O sea, así como lo tenés, lo podés poner a la venta directamente en el mercado y de esa manera conseguir el dinero. Obviamente acá están las bases del juego y demás. Y eso está más que bien, pero no es todo porque también tenemos un pool, una pool de recompensas de 50.000 dólares en Aurori. Obviamente el token del juego que se va a estar repartiendo entre los mejores jugadores. ¿Cuáles son? ¿Cómo se van a mostrar esos mejores jugadores? Son aquellos que derroten obviamente los dragones, los que sean más activos y demás. Por lo que estuve averiguando a partir de hoy, hoy por la tarde, mañana, van a estar publicando en su Discord los rankings de los 10 mejores jugadores. Y así ustedes pueden ir enterándose quién está rankeando bien, qué es lo que tienen que juntar para poder subir al top y llevarse parte de estos 50.000 dólares que hay en juego. Además, obviamente, mientras vos vas jugando, vas a ir consiguiendo estos huevos, estos NFTs que los vas a poder abrir. No expliqué para abrirlo, pero es muy fácil, chicos. Van a venir acá, una vez que tengan un huevo que les aparezca acá, un huevo, van a venir al juego. Espérenme que voy por acá. Y van a venir a la página web y van a venir a donde dice App. Dentro de App van a tener la incubadora, ¿sí? Aquí recuerden que para poder abrir un huevo necesitan como mínimo 500 cristales. Lo que tenemos que hacer es venir por acá y van a ver acá los huevos que tengan disponibles. En este caso no tengo ninguno, pero les voy a mostrar cómo hice la exclusión de un huevo. Básicamente venís por acá y vas a tocar en el botoncito. Te va a aparecer acá la maquinola para poder hacer clic. Vas a abrir y te va a descontar, obviamente, estos 500 cristales. Una vez que le das clic ahí va a tardar un ratito y luego te aparece lo que es, obviamente, tu Nestle listo para poder utilizado. Vas a poder ir adentro de lo que es tu juego o bien ponerlos a la venta inmediatamente dentro del mercado si son NFT. Si no son NFT, únicamente lo podés usar para tu beneficio, o sea, para usar para jugar vos mismo. Y ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer el sorteo que les prometí. Y en este caso vamos a hacer un sorteo. Tenemos 5 huevos que nos prometió la gente del juego para poder repartir entre nuestra comunidad. Así que vamos a estar empezando a sortear 3 en mi comunidad de Telegram. Les voy a dejar un enlace con esta imagen, la cual ustedes tienen que entrar y comentar. Recuerden que para poder comentar van a entrar al chat también de mi comunidad de Telegram. Luego van a ir a este enlace donde tienen esta imagen y van a dejar este código. Es quiero mi huevo, hashtag quiero mi huevo. Y de esa manera yo luego los voy a juntar a todos y hago el sorteito en los próximos días. Muchas gracias por llegar hasta acá. Obviamente están súper invitados a lo que es suscribirse al canal, dejar un comentario, dejar un mensaje. Les dejo por acá mi comunidad de Telegram. Obviamente los voy a invitar que vayan a ver este juego que les dejo por acá y también está pagando por jugar totalmente gratis. Así que nos vemos por ahí.